Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos y muy, pero muy generales. También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal. Y para contactar conmigo lo tenés que hacer a través de un correo electrónico. Bien, vamos a comenzar con esta canalización. Vamos a ver qué nos dice para ti, qué estás consultando, qué es lo que tenés que saber. Vamos a ver. Y vamos a comenzar. Y tenemos el juicio, pero lo tenemos en negativo. Y el termo negativo me está hablando de acá que hay una persona enfadada. Enfadada, enojada, que le gusta llevar por delante a todo el mundo, que le gusta hacer justicia según esta persona, entre comillas. Una persona bastante vengativa, muy vengativa, recorrosa y obsesiva. Realmente estamos abriendo con un arcano donde nos está mostrando que es una persona que cuando las cosas no le salen como quiere, se enoja y mucho realmente. Y siento que esta persona tiene una energía de discordia hacia ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver qué más nos dice, claro, para ti que estás consultando. Puede que esta persona tenga en su carta Libra, o sea de Libra, o tenga Libra en su carta. Vamos a ver. Independientemente del signo, vemos cómo es esta persona. Bien. Y en el fondo de la lectura tenemos la decadencia en los inicios. Yo acá estoy viendo una persona enojada. Enojada, vengativa. Una persona que se compara con vos todo el tiempo. Y esta persona es de donde vos sos. Si vos vivís en la ciudad donde vos vivís, la persona esta vive exactamente en la misma ciudad. Una persona que te observa, que le molesta tu crecimiento, que le molesta tu persona. Vos tenés algo como que quizás te pongas, no sé, cualquier cosa que te pongas te queda bien y sos una persona llamativa. Y quizás otras personas se pongan ropa muy lujosa y no llamen la atención tanto como tú, ¿no? Entonces, es una persona que siempre se ha estado comparando su cuerpo con el tuyo, la vestimenta, cómo te observan los demás, cómo te ven los demás. Es alguien que siempre le molestó que vos seas, que capte la atención de las otras personas, ¿no? Y como que cuando estabas en un lugar vos tenías un diálogo amplio, rico para hablar de muchas cosas, ¿no? De muchos temas porque tenés mucho conocimiento. Entonces, es como que esta persona era como que se sentía apagada al lado tuyo. Yo siento que esta persona, para algunos puede ser alguien que tenía interés en una pareja tuya. Para otros puede ser una amistad o un familiar. Pero siento que siempre hubo esa comparación de querer observarte, de querer ver cómo estabas vos, qué te ponías, por qué llamaba la atención y esta persona iba y se compraba quizás algo mejor y por qué no llamaba la atención como lo hacías vos. Al punto de enojarse tanto, ¿no? De no soportar que a vos te fuese bien, que a esta persona no le fuera como quería. Porque su mente estaba como que no le iba bien como quería esta persona. O sea, y se enojaba y se enfadaba y te decía que te fuese mal, que no te fuese bien. Y al punto de decir que yo acá veo la luna y con el mago me está diciendo que acá hay situaciones energéticas ocultas, ¿no? Y esta persona empezó a hacerte trabajos, sobre todo en la noche. Siento que si vos no podías dormir, que vos estabas molesta, que no tenías un buen sueño, que dormías de ratos. El sentir que de golpe se resecaba tu piel o se te hacía como una alergia, un enroquecimiento en la piel. Era un trabajo que esta persona estaba haciendo, ¿no? En una magia de los espejos, que vos te vieses avejentada, que te vieras fea o que las otras personas te vieran fea, ¿no? Avejentada. Y empezaste a ver como que se te caía el cabello, como que la piel se te resecaba o que te salía enroquecimiento o alergias. Quizás manchas, así de golpe, ¿no? No algo natural, sino todo de golpe pasó esto en tu vida. Esta persona te quería ocasionar un problema, te quería ocasionar el que vos te sintieras mal, ¿no? Y sentirte como que tu cuerpo te doliera, como que tuvieses desgano. Es lo que siento, desgano, me dicen. Y observarte, ¿eh? Observarte si lo que esta persona te había hecho estaba dando resultado, ¿no? Es lo que yo veo acá en esta persona hacia vos, que es lo que realmente una persona muy, muy envidiosa, muy envidiosa, que es lo que yo veo, una persona que se comparaba con vos todo el tiempo, que no soportaba tu luz, tu belleza o tu neutralidad, ¿eh? Porque a lo mejor vos ni siquiera ibas a la peluquería, pero te peinabas sola y quedabas perfecta, quedabas bien. ¿Y qué pasaba? Y esta persona no. Entonces, esa comparación todo, todo el tiempo hacia vos. Primero vamos a sacar de aquí una energía para ver cómo estás tú. Y yo te voy a decir por qué esta persona está observando. Si realmente te hizo efecto el trabajo o no te hizo efecto. Y yo siento que para algunos es muy probable que hayan empezado a tener resequedad de piel o alergias, pero es algo que ya han superado. Bueno, vos estás en la energía de arriesgarlo todo. Y si tenés que hacer lo que sea para defenderte y para ir hacia tus logros, vas. Tenés una fuerza impresionante. Realmente vas por lo que deseas, ¿eh? Yo veo que vos acá estás yendo por lo que deseas. Más allá de que te hayan hecho lo que te hayan hecho, vos decís, mira, mientras más me hagan, más rápido me voy a levantar. No les voy a dar con el gusto a nadie que me haga daño de verme tirado o tirado en el suelo, ¿eh? Yo me voy a levantar. Es lo que yo veo acá con respecto a ti. Vamos a ver qué más. Yo te veo que vos estás muy enfocada, me dicen, muy enfocada en tus cosas, ¿no? En tu trabajo, en lo que vos querés hacer, en lo que vos deseas, en interactuar con otras personas que te sumen y no que te resten, en enfocarte en lo que realmente te interesa y dejar de lado todo aquello que no te suma para nada, ¿no? Y es como que estás en un pensamiento positivo constante. Siento que vos es muy probable que seas como una papisa, ¿no? Que tengas algún tipo de don o una intuición muy, pero muy desarrollada y que te das cuenta de estas cosas y has aprendido a defenderte de este tipo de cosas, ¿no? Y decir, yo me alejo de esto, no voy a perder mi tiempo, pero tampoco voy a dejar que vengan y me hagan daño. No, no, no. Y como que vos te protegés y te autodefendés y revertiste toda esta situación que esta persona te quiso hacer, ¿no? Y ahora es la persona que está pasando por esa situación es la persona que te ocasionó este problema a ti, ¿no? Por sentirse en comparación con vos todo el tiempo. Yo siento que vos haces un avance, te estás perfeccionando, estás haciendo muchas cosas para vos para estar mejor, proyectando cosas para tu vida, tu economía y tu casa. Es como que quizás esté arreglando, adornando tu casa. Es una persona que traes el buen gusto así de natural, de nacimiento, ¿no? Y yo siento que vos le has dado pelea a estas energías y las has vencido. Porque yo te veo acá empoderada, totalmente empoderada, segura de ti mismo, fuerte, con muchísima capacidad yendo hacia lo que vos decías y diciendo, acá estoy, acá estoy, soy una reina, soy un rey, nada ni nadie va a poder apagar mi luz, ni querer meterse con mi belleza, ni con mi inteligencia, ni con mi capacidad de ir hacia adelante. Voy por lo que deseo y acá veo la Carta de la Justicia, que se hace un equilibrio donde se te ha otorgado esto, ¿no? De poder salir de toda esta situación y de ese don tan hermoso energético que tenés, porque tenés un don energético donde repeles las energías o te das cuenta y entonces empezás a sahomear o te das cuenta que hay algo que no está bien y prendes una velita o siempre estás protegiéndote, ¿no? Es como que tenés la intuición que te das cuenta de las señales y las observás y las tenés bien en cuenta, ¿no? Y te sabés autodefender de estas situaciones o pones música y levantás la vibración, haces muchas cosas y siempre estás con la vibración positiva y en alta y yo veo que acá esta persona no le sirvió de absolutamente nada porque sí puede ser que al principio hayas tenido estas síntomas, pero después vos te recuperaste, te recuperaste automáticamente y esta persona espía de que no ha logrado lo que realmente quería y veo que vos vas por tus sueños y te dice, Taro, sigue en esa frecuencia, sigue con esa energía, ve hacia eso que vos deseás, viajar, estudiar, lograr recibirte si estás estudiando algo, lograr conocer el amor de tu vida, lograr tu equilibrio, hacer todo eso que vos deseás, sigue en esa frecuencia, sigue hacia eso, no te distraigas, que vas muy pero muy bien como estás haciendo las cosas, así que sigue en esa sintonía, porque esta persona, que es una persona que yo siento que para alguno es una persona que puede ser cabello oscuro o de tez así trigueña, casi oscura, para otros siento que si es un hombre puede ser castaño, claro, que puede tener un poco de ondas en el cabello, pero siento que tiene esas características esta persona, siento que tiene esas características. Bien, vamos a sacar una carta de este oráculo para ti, es una persona que puede ser un ex o de tu familia, puede ser que también tenga canas, esta persona, sea una persona canosa, vamos a ver, y que se tiñe a su cabello también, puede ser, la reina de los forasteros, he llegado, estoy aquí donde siempre estaré en el amor, yo siento que vos has llegado y estás llegando y vas hacia donde vos querés, realmente, tenés una frecuencia increíble, yo creo que la frecuencia que vos tenés, más de uno quisiera tenerla, porque donde vas, captás la mirada, captás la atención, tenés esa capacidad de tener facilidad, de interactuar con los demás, de captar la atención de las otras personas, y realmente sos una persona que te mueves con la energía, la energía del corazón hacia todo el mundo, no tenés una maldad hacia los demás, y eso es lo que te mueve energéticamente y te protege, es lo que yo veo aquí. Vamos a sacar signos que pueden ser Sol, Luna, Ascendente o Venus, esta persona o tuyo, vamos a ver qué nos dicen los signos. Acuario, tenemos Acuario, Leo, tenemos Tauro, tenemos Libra, y tenemos Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a sacar un mensaje de tus guías, seres de luz, ancestros, arcángeles y ángeles para ti. Realmente, vos para esta persona, pero vos no hiciste nada, y es esta persona que tiene un problema en su cabeza, que está muy enferma psicológicamente, y eso hace de que se enfoque en vos, ¿no? Porque es una persona que no, la verdad, que tiene una vida muy vacía, muy carente de muchas cosas, y por eso actúa así, de querer competir y querer destruirte. Es una persona que no tiene código, no le importa absolutamente nada, solamente hacer maldad, que no tiene a nadie quien la quiera o lo quiera de verdad, porque es una persona llena de maldad. Y realmente, eso es porque le sucede todo esto por su manera de ser, ¿no? por su manera de ser tan oscura esta persona. Te dice, mantiene un vínculo especial con los animales, tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles. Y este mensaje me está diciendo que es muy probable que si vos has tenido o tenés alguna mascota, puede que esta mascota puede que haya absorbido alguna energía negativa y a vos te haya preocupado. y si eso ha sucedido te dicen que está protegida tanto en el cielo como en la tierra por los ángeles esta mascota. Hermoso el mensaje porque está protegida o protegido. Vamos a sacar uno más a ver qué nos dice para ti. Y tenemos Isabela. Sí, es el momento adecuado para este nuevo reto. Tus expectativas positivas tendrán más resultados felices. realmente viene para ti más felicidad te va a ir muy bien te va a estar yendo muy bien y si hay algo que yo siento que me dicen mis guías mientras más te hagan peores porque mejor vas a estar tú por justicia divina porque vos sos una persona que tenés un don o estás protegida o protegido por tus ancestros y seres de luz vamos a sacar recuerda que todos tenemos la capacidad de tener dones todos nacimos con dones algunos los desarrollan otros no pero todos los tenemos vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre o apellido y tenemos la B larga la N la M la X la E la D la G la U y la H recuerda nombre apellido guapudo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto